...granizos, ahí, ahí nace nuestra música andina y el Perú ahora brilla en el mundo entero En los Andes de América del Sur Bajo la estrella hay un cielo azul Hay un país lindo floreciendo con los hermosos hospitalarios Hay un país lindo floreciendo una de héroes de la independencia ese eres tú mi Perú querido ese eres tú mi Perú querido Perú querido, patria adorado de grandes historias en tu calendario y con tus ruinas de Machu Picchu y las cordilleras adornan tus paisajes y la costa sierra y la selva un paraíso en el mundo entero eso eres tú mi Perú querido eso eres tú mi Perú querido Perú, patria vía con tus bellas mujeres hombres valientes y decididos así como los internacionales super brillantes delante creadores del estilo moderno oh, te molestas unidos todos queridos hermanos por la bandera de rojo y blanco con tus costas sierra y la selva un paraíso en el mundo entero con tus costas sierra y la selva un paraíso en el mundo entero eso eres tú mi Perú querido eso eres tú mi Perú querido como te amo Perú como te quiero Perú por donde yo me vaya eternamente te encantaré como te amo Perú como te quiero Perú por donde yo me vaya eternamente te encantaré por más lejos que me vaya siempre la blanca y roja lo llevaré mi corazón vamos Jaime Cotori Elvis y Carlos Hilario somos brillantes porque te gusta a ti porque me gusta a mí si o no chiquilla linda así un balde evangelista como vamos a curar y todo chuli Pulpecita por aquí Pulpecita por allá Pero suavecito, suavecito Peter Justo Olivares Y Junior Tony Porque ya estamos aquí Tú también, brinantízate